¿Qué es la política que está implementando? Porque hay un gobierno nacional que se siente totalmente impune con una protección judicial y mediática como nunca ha visto en la historia de la Argentina. Tenemos, te estoy diciendo cuestiones objetivas, hay un gobierno nacional que incumple resoluciones de la ONU. Por ejemplo, hay un gobierno nacional que va y realiza comunicados en conjunto y una especie de acuerdo de espalda al Congreso Nacional y de espalda a la ciudadanía con Bretaña sobre la explotación, la exploración de recursos naturales en las islas Malvinas. Entonces, si con esas cuestiones objetivas podemos observar cuál es la conducta del gobierno nacional, realmente hacia adelante creemos que ese camino se va a profundizar. Y ese camino se profundiza con palo y garrote, con palo y garrote a aquellas administraciones, ya sea locales o provinciales, que no, digamos, que se opongan a ese plan de desindustrialización, aperturas de importaciones, revisión. Estas cosas lo dice el mismo presidente, revisión de los convenios colectivos de trabajo. Eso de alguna manera es buscar otra vez meter la flexibilización laboral en la Argentina. Argentina, entonces, ese camino que se ha iniciado la Argentina hace un año, que no fue el que votó a la gente. Porque la gente votó a Mauricio Macri que le decía que podía vivir mejor. A Mauricio Macri que le decía que las cosas que ya tenía o lo que estaba bien no lo iba a sacar. Que él llegaba para mejorar las cosas que estaban mal y para dar todo lo que faltaba. La gente votó a ese Mauricio Macri. Este Mauricio Macri hoy que está gobernando no es ese, el de la campaña. Está haciendo otra cosa totalmente distinta. Entonces, yo cuando por ahí escuché, bueno, lo eligió la gente. No, la gente eligió una idea, un proyecto de gobierno que no es este, que es otro. Este es, digamos, es algo totalmente distinto. Yo me acuerdo en la campaña política, Macri decía el primer día que yo sea gobierno elimino el impuesto a las ganancias. Un año después, hoy más trabajadores pagan ganancias que lo que pagaban el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los índices de desempleo han subido considerablemente. Estamos rozando prácticamente las dos cifras cuando habían llegado al 5,9%. Entonces, no es este el gobierno que votó la gente. Uno espera realmente que haya un giro. Que haya un giro tanto en la política industrial, que haya política industrial, que haya un giro de salir con la idea centralista de la Argentina y pensar que los problemas solamente son los que suceden en la ciudad de Buenos Aires. Que haya un giro también en la política internacional. Porque más allá de que por ahí la gente lo ve algo lejos, lo que pasa en Estados Unidos, en el Mercosur y demás, lo que pasa así, luego termina incidiendo, repercutiendo en la vida cotidiana de nuestra gente todos los días. Eso lo tenemos que entender. Y en el plano internacional estamos dando ciertos papelones, digamos. De alguna manera, digamos, la ONU, los distintos foros internacionales están preocupados por el camino que está adoptando la Argentina. Que la Argentina no volvió al mundo, como decía Macri también. La Argentina volvió al mundo financiero. No al mundo de las relaciones institucionales, de generar contacto y relaciones maduros, responsables con otros países. De que se venda el trabajo argentino en el mundo. Volvimos al mundo solamente para volver a endeudarnos. Para volver a ingresar al sistema financiero y para que otra vez la Argentina vuelva con sus generaciones futuras a pagar la deuda contraída como había pasado con la dictadura militar. Entonces, ese es el proceso que hoy vive la Argentina. En ese aspecto nosotros estamos preocupados. No estamos metiendo palo en la rueda. Ahora sí vamos a parar la rueda que quiera pasar por encima de los derechos de la gente que ya tiene adquirido. Por ejemplo, el empleo. Por ejemplo, los programas sociales que tienen que ver con mejor salud, mejor educación. Lo que tiene que ver con la economía social. Así que la verdad que ese es el momento que hoy está viviendo la Argentina. Nosotros estamos preocupados, pero a la vez ejerciendo los mecanismos institucionales que tenemos para defender esas cuestiones. Gracias. Gracias.